Vamos a medir la planitud de la culata y del bloque Principalmente el arqueo se produce en la culata Porque es la parte del motor que más calor adquiere Sobre todo las cámaras de compresión Y un calentón al ser aluminio tiene un coeficiente de dilatación mayor que el del acero Las culatas de 4 cilindros o de 6 cilindros La de 4 cilindros la desviación máxima que puede tener es 0,5 En un motor de 6 cilindros al ser más larga Un 6 cilindros en línea al ser más larga puede tener una desviación de hasta 0,1 o 0,15 En este caso vamos a comprobar el arqueo de la culata Cogemos la galga de 0,05 Y tenemos que notar que la trilla, ven está trillada Ahí la soltó Vale, eso quiere decir que el arqueo de esta culata está por debajo de 0,05 milímetros Lo mido en varios puntos Y en todos noto el que trilla a la galga Y con el bloque tenemos lo mismo En el caso del bloque Noto que trilla Quizá en este trilla un poco menos que en este, fíjense El tornero va a ser lo mínimo Bueno, lo que hacen es que ponen la máquina en el torno y le dan una pasada mínima Y ven que come aquí, come aquí, no come aquí Pues van bajando la muela hasta que coma en todo el plano Entonces, el desgaste ellos van a comer hasta que consigan liberar Y quede todo el plano perfecto La culata es fácil de llevar un tornero El bloque Pues el problema es que ya tenemos que sacar el bloque del motor Sacamos el bloque del coche y se lleva el tornero Y hay que hacerlo en el mismo procedimiento Hacerle el plano al bloque Es raro que haya que hacerle un plano al bloque Los bloques al ser de una estructura mucho más sólida No tienden a desformar Lo primero por el material que está hecho Lo segundo porque esto es aluminio y esto es acero Lo primero por el material que está hecho 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 Gracias.